Si hay algo que marca la diferencia en el mundo de los dibujos animados y las películas de animación, son los increíbles personajes que existen en ellos. Igual que un lindo bebé unicornio. Pero, ¿sabías que algunos de esos personajes sufren de graves problemas mentales y quizás nunca te hayas dado cuenta de ello? ¡No iré otra vez a la cárcel! Vector. Un clásico ejemplo de uno de los personajes más conocidos del mundo de las animaciones y que sin duda tiene algunos problemas mentales, es el primer enemigo que Gru tuvo en mi villano favorito. Vector tiene básicamente el deseo intenso de ser el mayor villano del mundo, lo que deja claro que él posee un comportamiento obsesivo compulsivo al punto de copiar los planes de otra persona, que en este caso es robar la luna y también lo lleva a robar el rayo encogedor que Gru había robado primero. Además, el hijo del gerente del Banco del Mal cree que sus inventos, como la pistola de calamares, son los mejores del mundo, mostrando que él posee una pizca de narcisismo, que es la necesidad constante de ser admirado y superior a todos. Y a pesar de ser un adulto de más de 50 años, ya que en Minions 2 descubrimos que él tiene prácticamente la misma edad que Gru, Vector aún vive una vida de niño, comiendo golosinas y jugando videojuegos cuando debería estar trabajando, que en su caso sería haciendo maldades, lo que indica que también Vector posee un trastorno llamado inmadurez emocional. Entonces, como podemos ver, el enemigo de Gru no tiene uno, sino tres tipos diferentes de trastornos mentales, lo que no es sorpresa para nadie. Elsa No solo los villanos poseen trastornos mentales en el mundo de las animaciones, ya que incluso la princesa de hielo de Disney también puede ser considerada un personaje que sufre de problemas mentales. En el caso de la ex reina de Arendelle, sus problemas tienen motivos muy íntimos, ya que se tratan de fuertes traumas familiares, que podrían ocasionar algo llamado trastorno de estrés postraumático. El primero de los momentos marcantes en la vida de Elsa ocurriría cuando ella accidentalmente hirió a su hermana menor, Anna, quien logró salvarse pero tuvo la memoria del incidente borrada. A diferencia de la hija mayor de los reyes de Arendelle, que pasó años privándose de convivir nuevamente con su hermana por miedo de herirla nuevamente. Lo que muestra que este momento en su infancia dejó marcas en su mente que solo serían curadas muchos años después cuando su hermana se sacrificó para salvarla. Otro incidente que sin duda agravó aún más la inestabilidad mental de nuestra querida protagonista de Frozen, fue la pérdida prematura de sus padres que fallecieron en un naufragio, que años después se revelaría que fue realizado con el fin de intentar salvar a la propia Elsa de su condición mágica que la mantenía insegura. Este episodio acarrearía en la personaje un sentimiento de culpa tan intenso como el primer caso, volviendo su mente más insegura. Entonces podemos decir que sin duda la hermana de la reina Anna logró superar muchas adversidades para mantener su mente en su lugar, incluso con tantos traumas. Dory Ahora vamos a hablar de la personaje que tuvo tanto éxito en Buscando a Nemo que acabó teniendo su propia película 13 años después. Cuando Merlin necesita encontrar a su hijo que se perdió, él termina encontrando y haciendo amistad con la buena samaritana acuática Dory, quien se dispone a ayudarlo a encontrar al perdido Nemo. Solo que a pesar de su buena voluntad, la pececita azul sufre de algo llamado pérdida de memoria reciente, o algo llamado en psicología amnesia anterógrada, que es una condición que impide a cualquier persona crear nuevas memorias pero aún puede recordar algunas cosas del pasado, lo que lleva a la pececita a buscar a sus padres en Buscando a Dory. Inclusive en la película queda claro que Dory sufre de este pequeño problema desde su nacimiento, o sea es algo que tendrá por el resto de su vida. Pero como ella es tan optimista y amable, esto se convierte en solo un detalle. Pero sí, ella aún tiene amnesia y eso la hace tan divertida. Sé que te encanta jugar, así que mira este increíble juguete de Sonic para que te diviertas. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y llévatelo a casa. Scar Si viste el Rey León tuviste el disgusto de conocer a uno de los peores villanos que Disney ha creado hasta hoy. Scar Capaz de planear y ejecutar el asesinato de su propio hermano y tratar de hacer lo mismo con su sobrino, enviando a las hienas para terminar el trabajo. El león con cicatriz en el ojo tiene una alta capacidad de disimulación asociada a una sangre fría aterradora, que son fruto de un problema mental conocido como trastorno de personalidad antisocial. Las personas con esta condición no respetan absolutamente nada ni a nadie, y no les importa violar los derechos de los demás, lo que es coherente con rasgos gigantescos de psicopatía en alto grado. Después de cometer sus actos horrendos, José León simplemente asumió el lugar de su hermano como si nada hubiera pasado, mostrando aún más su lado oscuro y aterrador. En la próxima película Life Action de Mufasa, Disney pretende explorar mejor el origen de la maldad del personaje, asociándolo al surgimiento de su cicatriz y a un posible envenenamiento que además de contaminar su cuerpo, parece también haber contaminado su espíritu y alma para hacerlo así de cruel. Bella Como ya mencionamos aquí en el video, algunas de las princesas de Disney también poseen algunos trastornos, y este es exactamente el caso de la protagonista de la Bella y la Bestia. Sin embargo, en el caso de la buena hija que se propone a tomar el lugar de su padre, y convertirse en prisionera del noble que se transformó en un monstruo debido al encantamiento de una bruja, su problema se desarrolla después de convivir con la persona que la aprisionó. Esto porque Bella acaba literalmente enamorándose de la Bestia y los dos forman una pareja al mejor estilo, vivieron felices para siempre. Y esta condición de enamorarse de la persona que te mantiene cautivo se llama Síndrome de Estocolmo, donde los rehenes desarrollan lazos emocionales muy fuertes con sus raptores, haciéndolos sentir ganas de nunca más abandonarlos. Que básicamente es lo que sucede con Bella ya que los dos se casan al final. Claro que la Bestia no es tan mala, lo que ayuda bastante a la relación de los dos, pero aún así el diagnóstico del personaje sigue siendo el mismo. Mowgli Sin dudas Mowgli es una de las historias más divertidas de Disney. Después de todo, ¿quién nunca se imaginó siendo amigo de una pantera o de un oso que adora comer? Sin embargo, a pesar de ser tan divertido, el hecho de haber sido criado por lobos y no por sus verdaderos padres, inevitablemente hace que Mowgli desarrolle una condición psicológica totalmente diferente a los niños que crecen con sus familias humanas, llamada Trastorno de Privación Social. Esta condición es la responsable de los problemas que el niño lobo tiene para comunicarse con otras personas. Después de todo, él solo sabe el lenguaje de los animales, y también es la causa de su dificultad para vivir en sociedad, como usar ropa humana y hacer cosas normales, como ir a la escuela y jugar con otros niños. Después de todo, la vida de Mowgli siempre fue en la selva y no en aldeas o ciudades. Aún así, a mí me sigue gustando bastante la película, incluso sabiendo que lo correcto sería que él viviera con su familia si Shere Khan no los hubiera atacado. Y admitámoslo, que en este caso el pobre de Mowgli solo fue una víctima de la situación, y aún supo lidiar muy bien con todo esto. Si realmente amas los dibujos animados, tenemos una noticia increíble para ti. Hemos lanzado un nuevo canal de Quiz. En él pondremos a prueba nuestros conocimientos sobre nuestros dibujos animados y películas favoritas, como Blue y Peppa Pig y muchos más. Será un viaje lleno de desafíos, risas y mucha diversión con Wavey. No pierdas tiempo. Suscríbete ahora en el enlace que está en la descripción o apunta tu cámara al código QR en la pantalla y empieza a jugar. Te espero allí. Tigger. Todo el mundo conoce al menos a una persona que está inquieta todo el tiempo y tiene ganas de estar siempre haciendo algo, exactamente como Tigger de Winnie the Pooh. El personaje simplemente parece estar saltando sobre su cola todo el tiempo, haciendo que él prácticamente nunca esté quieto, siempre buscando algo para hacer con sus amigos del grupo de Pooh. Tigger incluso inventa nuevas palabras como ridiculoso y secuestro raptado, de lo acelerados que son sus pensamientos. Esto solo para dar algunos ejemplos. Entonces queda muy claro que el personaje de Disney tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, más conocido como TDAH, que sin duda es más fuerte que él, y también es una condición con la que se nace, lo que queda evidente cuando interrumpe siempre a sus amigos y tiene dificultad para seguir reglas. Pero aún así, Tigger sigue siendo mi personaje favorito de Winnie the Pooh, incluso si de vez en cuando necesita tomar un té calentito para calmarse, o tal vez comer un poco de miel con su amigo. Peter Pan Todo el mundo que ha sido niño, o aún lo es, ha tenido ganas de nunca envejecer y convertirse en adultos. Después de todo, tener que levantarse temprano todos los días para trabajar y pagar cuentas es necesario, pero no es necesariamente la realización de un sueño, ¿verdad? Entonces, ¿quién nunca se imaginó viviendo en un lugar donde nunca se crece? Donde no es necesario trabajar o pagar cuentas como el país de nunca jamás, que tire la primera piedra. Sin embargo, la vida no es así, y cuando alguien que debería crecer aún piensa de esta manera, esta persona posee algo llamado trastorno de personalidad dependiente, que es básicamente lo que tiene Peter Pan. Este cuadro hace que el miedo a envejecer sea la cosa más importante en la vida de la persona, haciendo que siempre sea emocionalmente inmadura, siempre evitando responsabilidades y buscando diversión todo el tiempo. Incluso actualmente, en homenaje a Peter Pan y a los niños perdidos, este trastorno es conocido mundialmente como síndrome de Peter Pan, cuando se quiere ser niño para siempre. Por eso, años después, él encuentra a Wendy adulta y con sus hijos, y él sigue siendo solo un niño, lo que es muy triste. Joker Sin duda, si hay alguien en el mundo de las animaciones que posee graves problemas mentales, esa persona es el Joker, principal enemigo de Batman desde que fue creado. El payaso loco ya ha sido responsable de los actos más terribles en la historia de Gotham City. Y nada de esto es por casualidad, ya que el villano al igual que Scar, del que ya hablamos aquí en el video, también sufre de trastorno de personalidad antisocial, que es el responsable de su comportamiento psicótico y extremadamente agresivo. Solo que es peor que cualquier otro. Además de esto, el payaso psicópata también reúne la característica de ser narcisista, que queda clara por su necesidad constante de manipulación y control, así como su sentimiento de superioridad, que queda claro por la falta de importancia que le da a la vida de cualquier persona que no sea él mismo. Sin duda, entre los villanos del universo de las animaciones, el Joker es el más peligroso de todos, incluso sin tener superpoderes, ya que su casi superpoderes es su exceso de maldad y frialdad. A pesar de que algunos personajes de dibujos animados tengan algunos problemas con los que lidiar, sigue siendo muy divertido ver a todos estos personajes en sus películas y dibujos. Y como un premio por haber llegado hasta aquí, elegimos estos videos muy buenos que están apareciendo en la pantalla para que los veas ahora mismo si quieres. El de la izquierda es realmente bueno, en tu lugar yo lo vería sin duda.